Miren nada más la bendición, estas tortillitas, las puse que se hicieran duritas porque no hombre, salen bien sabrosas así. Miren rico todo. Bueno, aquí el mágico sin tortilla de cuenta que no comes. Si no hay tortilla, no, porque estamos impuestos, acostumbrados a las tortillitas bien sabrosas de maíz. También ricas de sostadas. Bien que lo haces.